Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo noticias de los ARK. Bueno, como ya sabéis estoy jugando la versión de Rusia, la verdad, de juegazo. Voy a ir jugándolo poco a poco, además que puse una votación en la pestaña de comunidad aquí en el canal de YouTube y os comenté, bueno, que si os molaría que trajera todas las misiones completas, aunque fueran algunas aburridas o simplemente las misiones más interesantes o las más épicas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dejadme en los comentarios que os interesaría más. En las votaciones ya está avanzando un poquito más, creo que hay más de 50 votaciones. Esperaré a que llegue un poco a las 100, aunque de momento va ganando que solamente traiga las misiones épicas, por así decirlo, o las más interesantes. Así que de momento intentaré traer los vídeos con las misiones más interesantes y las más aburridas las dejaré de lado de momento y poco más, ¿vale? Como veis en el título, ya se puede registrar para la próxima beta de los Ark, ¿vale? Estamos en la página web de los Ark en español, que os voy a dejar en la descripción y también os lo voy a dejar en los mensajes fijados en la parte de comentarios, ¿vale? Por si queréis echar aquí un vistazo, que la verdad que hay un montón de cosas, de información sobre el juego, que puede que vayamos trayendo noticias sobre todo esto, sobre todo este contenido que tenemos aquí, que la verdad que hay un montón. Se la han currado bastante, así que chapo por esta gente de la comunidad española de los Ark en España. Y vamos a ir comentando, ¿vale? Los Ark, pone, registrate para la beta, ¿vale? Que aquí ya dice, bueno, pues, cuándo va a ser la fecha, que hay rumores, pero bueno, ahora vamos a leerlo, que dice, hasta el momento se desconoce cuándo será la fecha de la beta de los Ark. Algunos comentaron que podría llegar a ser, bueno, no sé, a ser el mes de julio, pero no es información oficial, ¿vale? En el mes de julio es cuando posiblemente traiga. Vamos a ir aquí un momento, que aquí hay más información. Ahora lo veremos, pero bueno, dice, luego si eres seleccionado recibirás un código de acceso en el correo electrónico con el que te registraste. Bueno, que os voy a decir, ¿vale? Es esta página de aquí, os la voy a poner en la descripción, ¿vale? El enlace, dando en la descripción como en el mensaje fijado en la parte de abajo, ¿vale? Así podéis registraros y a ver si tenéis suerte y os toca, ¿no? Recordad que los que tengáis el paquete de fundador que habéis pagado por él, sí que lo vais a tener 100%, ¿vale? O sea, que si habéis reservado el de 25 euros o el de 100, da igual, vais a tener la beta 100%, ¿vale? Bueno, 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 ¿esto qué es? Esto se supone que es la banda sonora de los Ark, ¿sabes? Bueno, menuda caña. Vale, vale, aquí que más información pone, dice, si tuviste acceso a la alfa, no valida tu acceso a la beta. O sea, que la alfa, si estuvisteis jugando a la alfa, tenéis que volver a registraros, ¿vale? Para ver si os dan acceso también a la beta. Dice, solo tiene dos formas de acceder a la beta de los Ark. Registrándote en la beta, básicamente, desde Amazon, que te envía la clave por correo, o comprando uno de los paquetes de fundadores, que es lo que estaba comentando yo, ¿no? Que es uno de estos tres. Así que, eso por ahí. Luego, aquí tenemos más información de la beta que los rumores que eran para julio. Dice, bueno, el streamer DatMod confirmó que la beta será en el mes de julio. En un clip tomado directamente de la transmisión de DatMod, se detalla la posible fecha de lanzamiento de la primera prueba beta cerrada de los Ark. Para quienes vean el vídeo y no sepan quién está, ese fue uno de los tres streamers a los que Amazon dio permiso para transmitir la prueba alfa de los Ark. Si bien en el clip claramente menciona que la beta será el mes de julio, hasta el momento no hay información oficial sobre la fecha de la próxima prueba beta cerrada de los Ark, así que tendremos que esperar para confirmarlo oficialmente. El streamer DatMod anunciando la próxima beta de los Ark, ¿vale? Aquí se supone que es cuando lo dice, que bueno. Bueno, pues entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es la beta de los Ark? Bueno, pues posiblemente será el mes de julio, como menciona DatMod, aunque nosotros creemos que será en octubre. ¿La beta será? O sea, ¿creen que será en octubre? No creo, ¿no? No creo que sea en octubre. Yo creo que en octubre será el lanzamiento de los Ark ya oficialmente aquí en Europa. No sé muy bien, pero bueno. Habrá que esperar este mes de julio, que ya prácticamente, bueno, ya estamos. Cuando estoy grabando esto ya es 30 de junio, pero cuando estéis viendo este vídeo ya será julio. Será a lo mejor 3 de julio, por ahí. Y entonces, básicamente, ya estamos en ese mes y veremos a ver si nos traen más información al respecto, ¿no? Sobre esto. Bueno, poca cosa más, señores. También voy a traer posiblemente alguna actualización del vídeo de cómo descargarse o cómo jugar los Ark en Rusia, ¿vale? Bueno, si os parece. O sea, dejadme en los comentarios si os interesa que traiga una actualización. Sí que es verdad que traje hace un año o hace dos años un vídeo al respecto, pero ahora es más fácil de entrar y jugar a los Ark en español, ¿vale? Así que si queréis echarle un vistacito o queréis jugar a los Ark en Rusia con el parche de inglés traducido, decidme en los comentarios y traeré una actualización de este vídeo, ¿vale? Que puede que estéis interesados en probarlo y si no, pues siempre podéis ver alguno de mis vídeos que voy a estar jugando a los Ark y pues un poquito para calmar el hype que viene después del anuncio y después de todo, pues a lo mejor hay ganas de ver contenido de los Ark. Así que nada, chavales, dejad un buen like, nos vemos en próximos vídeos, suscribiros que es gratis y nos vemos en próximos vídeos. Recordad, estaré en streaming de los Ark posiblemente algunas mañanas tanto en Twitch como en Trovo, que sabéis que en Trovo si me dais un follow me ayudáis un montón y lo tenéis en la descripción. Nos vemos en próximos vídeos, chavales. Chao, chao, adiós.